Creo que tenemos que, tanto el gobierno como la sociedad, con la cabeza fría, primero analizar y evaluar estas acciones que indudablemente generan o incrementan o mantienen los niveles de miedo, de la sensación de vulnerabilidad que tiene la población. La autoridad tiene la obligación, por supuesto, de revisar sus líneas de acción, revisar sus estrategias y sus tácticas, reconocer que algo no está funcionando en el Estado. Por supuesto, mejorar la comunicación y la coordinación con las fuerzas federales. Obviamente es de resaltar que la Secretaría de Defensa Nacional con mucho mayor, mejores reflejos, hace la remoción de dos comandantes de la zona militar y de la comandancia de la habilidad de la policía militar, precisamente porque no se generan el cumplimiento de expectativas que, hacia adentro de la disciplina castrense, se tenían consideradas. Entonces, si el Ejército ha tenido una mejor capacidad de reflejos, yo creo que también hay que voltear a ver a la autoridad estatal y exigirle que tenga también la capacidad de reconocer que algo no va bien y que tiene que hacer las modificaciones tanto en estrategia como en responsables para que el Estado se redireccione a donde pueda más pronto y bien recuperar seguridad. Sí, no hay un cambio en la estrategia, en la manera en que está operando, en esa insistencia de negar lo evidente a dónde puede llegar Guanajuato, porque lamentablemente ya somos noticia a nivel nacional e incluso otros estados le están recomendando a su ciudadano no venir al Estado de Guanajuato. Bueno, evidentemente que el agravamiento de la inseguridad tendrá múltiples efectos, unos calculables, previsibles y otros imprevisibles. Este es un tema donde hay que ir con pies de ploma a la hora de aproximarse a él para tampoco abrir más cajas de Pandora. Yo creo que sí estamos en una situación donde es visible la diferencia de cruzar el territorio del Estado para entrar a situaciones de más vulnerabilidad y es el caso de cuando el procurador de Querétaro está haciendo la recomendación de cuidarse a las personas que quieran incursionar de Querétaro a los apaseos particularmente. Entonces, ahí tenemos un evidente contraste de vulnerabilidad, de riesgo, los mapas de riesgo que hay que estar permanentemente revisando y permanentemente actualizando tanto las instancias federales como las instancias locales, pues sí nos señalan que desde hace buen rato, esa frontera de los apaseos con Michoacán, en el triángulo con Querétaro y el Estado de México, pues es una frontera totalmente riesgosa, con índices de vulnerabilidad mucho más altos que otras partes del Estado y bueno, no se ha visto todavía el resultado de identificar los riesgos que tiene esa zona. Entonces, aquí el Estado, en particularmente la Secretaría de Seguridad Pública, tiene que reconocer que no ha sabido contener en zonas específicas y previamente identificadas como de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad para la población, no ha sabido encontrar los mecanismos de vigilancia, de protección, de contención de la violencia y entonces algo se tiene que modificar, algo se tiene que cambiar. ¿Y cuál sería la afectación que puede haber en los municipios donde el Estado está a cargo de la seguridad con estas inconformidades y no se atienden pronto? Perdón, ¿no? Con la llegada del mando único del Estado que se hace cargo de la seguridad en varios municipios. Y ahora hay paros, pues ¿cómo va a afectar esto los municipios que han asumido ese mando único? Bueno, pues evidentemente si el círculo concéntrico posterior al municipio, que es el Estado, no está siendo capaz, entonces aquí la respuesta institucional tiene que ser de un mayor despliegue de la Fuerza Federal. Cada círculo a más amplitud se requiere la presencia si el ámbito de responsabilidad más próximo al ciudadano, que es el ayuntamiento, el municipio, no puede y lo sigue subsidiariamente el Estado y finalmente sigue la Federación. Y así está en la Ley de Seguridad Interior, que si bien ya se promulgó, pero no está, por decisión del presidente Peña Nieto, no está iniciada su vigencia hasta que no resuelva la Corte sobre la posibilidad de afectar derechos humanos o no, sin embargo en esa ley sí haya un mecanismo muy puntual, muy preciso, de que es conforme al principio de subsidiariedad o de complementariedad escalonada, como van entrando sucesivamente los otros órdenes de gobierno, ante la incapacidad, la impotencia, la deficiencia o la insuficiencia de las fuerzas primero municipales y luego de las fuerzas estatales. Entonces aquí tendremos que reconocer que sí es un tema ya en el que el gobierno o el Estado tiene que reconocer su incapacidad, su deficiencia.